Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar, sabes una cosa No encuentro las palabras, ni verso, rima o prosa Quizá con una rosa te lo pueda decir, sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar, sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en esta rosa La vida que me pueda quedar Hoy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido, hoy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Te quiero y te venero, te adoro y te deseo Cariño, 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 ven y déjate amar Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa